¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre y siempre seguiré siendo rudo. Que me disculpen los aficionados que le van a los técnicos, pero como lo vuelvo a repetir, estaba en una esquina equivocada a mi estilo, a mi temperamento. Yo siempre seguiré siendo rudo. Que me disculpen aquellos aficionados que le van a los técnicos. Aparte, hablando a los técnicos, no sé qué se ha creído Atlántico, ¿verdad? De un tiempo para acá, yo los veo muy raros. No sé, como que se creen las divinas garzas o no sé qué. Por eso estoy en el bando de los rudos para bajarles los humos a dos o tres compañeros que dan a ellos. Y muchas veces les hemos reiterado y los hemos invitado, sobre todo a los pequeños que no imiten a los luchadores. Es una profesión muy difícil. Y Roberto Gutiérrez Frías, el dandy, estará inactivo un mes debido a una fractura. Gracias, Arturo Rivera. Estamos aquí con Roberto Gutiérrez Frías, el dandy, que sufrió un serio accidente en la pierna derecha, exactamente en el pie. ¿Qué mejor que nos explique lo que ha sucedido? Pues fue el hueso de aquí del tobillo y un dedo, el cuarto dedo, que me fracturó. Fue estar aquí en el mes. Gracias, amigo Charles, que me perfecté su derrudeza, ¿no? Pero yo quiero primero estar bien de salud, que se me cure mi pie, todo. Para demostrarle a Emilio y Charles que Dios es mejor que él. Porque esto que me hizo, no se lo voy a perdonar a nadie, ni a él. Vaya que está molesto el dandy, y uno que está pero muy feliz, este es Pantera, que acaba de regresar de una gira por Japón. Sin duda alguna, él luchó cada dos días, pero siempre estuvo vigente su presencia en el cuadriláteo. Estas son algunas revistas donde hay excelentes reportajes del luchador mexicano Pantera, que estuvo en Japón, y que tuvo grandes actuaciones, y que ya estaba nuevamente en casa, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, un saludo a toda la afición, muy contento de estar otra vez aquí en mi país. Todavía me siento emocionado de la experiencia que tuve en ese país, Japón. Platíquenos, ¿cuántas luchas fueron, y cómo le fue, en cuanto a resultados? Las luchas, pues fueron seis luchas, y al público de allá le encanta la lucha libre de México. Triunfos. Sí, las seis luchas ganadas. Ahora, la verdad es que notamos que en Japón están maravillados con la lucha libre mexicana, inclusive vemos una revista que dice Viva México, es algo que a todos ustedes los debe tener muy orgullosos. Sí, cómo no, inclusive en las arenas de allá de Japón, de público con banderas de México, nos dan la bienvenida, se siente uno muy a gusto. Él es el Pantera, está nuevamente con nosotros luego de triunfar en el lejano oriente. Gracias Raúl, este es Notilucha, y no se vayan, porque tenemos en un momento más lo que es el nuevo concepto en la lucha libre, claro, por el canal de las estrellas. Gracias Raúl, este es Notilucha, y no se vayan, porque tenemos en un momento más lo que es